El reto de la innovación medioambiental ha sido el lema sobre el que ha versado en esta edición la Jornada de Medio Ambiente organizada por Madrid Diario. Introducir la sostenibilidad como elemento de transformación e innovación en una ciudad como Madrid fue el pilar central del discurso inaugural de la Delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de la Capital, Inés Abanés. Las ciudades que no sepan hacer eso, las ciudades que no sepan recuperar sus espacios públicos, dar espacio a la bicicleta, al coche, a los peatones, andar, disfrutar y vivir la ciudad quedarán atrás. Uno de los grandes retos e innovaciones de nuestra ciudad es convertirla en una ciudad sostenible, en una ciudad habitable, una ciudad mucho más humana. La nueva recogida de residuos urbanos ocupó gran parte de las jornadas. La gestión del quinto contenedor de la recogida orgánica es, según los ponentes, imprescindible para adecuarse a la normativa establecida. Es un reto, porque luego hay que recogerlo, pero sobre todo es una obligación, porque entre otras cosas estamos en una comunidad europea que nos ha exigido que en el 2020 el 50% de la recogida sea selectiva, cosa que en este momento no estamos cumpliendo. Y es verdad que Europa hasta ahora está siendo muy flexible a la hora de imponer sanciones, pero cada vez va a ser más exigente y por lo tanto nos obliga. ¿En qué se enmarca la recogida comercial? Pues evidentemente en lo que sería el comercio, en los restaurantes, estaría en otros casos, porque ha habido una evolución muy importante, la industria, pero que en estos momentos dentro de los centros urbanos prácticamente no existe industria, sino que se han ido a lo que serían las áreas metropolitanas y el resto de temas comerciales. La carga lateral es una automatización del sistema de recolección que consiste en prescindir de los dos operarios que van detrás del vehículo de carga trasera y lo que hace es que a través de unos brazos robóticos levanta los contenedores y los vierte en el camión en una carga superior. Si los residuos que han tenido un proceso de fabricación se tiran, se están pidiendo energía, se están pidiendo materia prima. Si esos residuos se reutilizan o se reciclan, se está reutilizando esa materia prima y se está ahorrando mucha energía. Entonces, ¿por qué es fundamental una gestión eficiente de los residuos sólidos urbanos? Para optimizar recursos y para tener una ciudad más saludable, más bonita, especialmente en ciudades grandes como Madrid. Reciclar más y mejor en un futuro próximo fue uno de los mensajes lanzados en el transcurso de la jornada. Exactamente, concienciación y luego también todo lo que es la innovación, todos los medios que tenemos ahora mismo, de chips, de geoposicionamiento, geolocalización de los vehículos, etcétera, todo lo que va a contribuir en la ayuda del sistema y, por supuesto, en la ayuda del reciclaje, que es uno de nuestros objetivos. Nosotros hemos firmado un convenio con el Ayuntamiento de Madrid hace escasamente seis meses, en donde nos comprometemos a poner cientos de contenedores, puntos nuevos, nos comprometemos a hacer acciones de marketing, nos comprometemos a apoyar un puerta a puerta que esperamos que sea el más grande de España y nos comprometemos a todo lo necesario. Para nosotros el Ayuntamiento de Madrid no es que sea estratégico, es que es el Ayuntamiento, es donde queremos que vamos a crecer al menos de aquí al 2020 un 30%. La tecnología disponible hay, pero digamos que aquí la mezcla del éxito es se para bien en casa y a partir de ahí nosotros recuperamos más. Entonces está el componente humano y sociológico, es una ciudad de 3.200.000 habitantes, son muchos y muy variados, y luego está la tecnología disponible, que es más eficaz y más eficiente, si la separación previa también lo es, si no, baja el rendimiento, es una labor de todos. Otra de las apuestas para innovar es conseguir que los ciudadanos gestionen mejor las ciudades y que la movilidad sea sostenible. Una Smart City no es más que una ciudad que tiene en equilibrio sus sistemas y sus recursos, y esto tiene que ver en primer lugar con el sentido común, con la atención al medio ambiente, que es el medio natural, el medio humano, y por supuesto quizá el buen uso de la tecnología, siempre al servicio de los ciudadanos y no a la inversa. Incorporamos vehículos de última generación, de las últimas tecnologías, como pueden ser híbridos o gas natural, y luego, lógicamente, acompañado de estaciones de gas, en este caso gasineras, o electrolineras en el caso de vehículos híbridos o 100% eléctricos. El consejero de Medio Ambiente clausuró las jornadas, animando a los ciudadanos a que colaboren en el gran reto de innovar y proteger el entorno que nos rodea. Innovar, hay muchas formas de hacerlo, pero sobre todo, yo ahora hablaba con los chicos, que es importantísimo cuando se luchen ese ahorro del agua, cuando el transporte público, que no todos los días tengan que coger el coche el fin de semana con sus padres, que si pueden que cojan el transporte público, el uso de la bicicleta, el uso racional de la bicicleta, por supuesto, pero sobre todo en las pequeñas cosas en el día a día, en el colegio, en el instituto, en casa, tienen que intentar cuidar algo que es de todos, y es la joya que tenemos en este caso, que es la naturaleza.